Los nueve pollos de quebrantahuesos nacidos esta temporada en el centro de cría del Guadalentín han abandonado sus nidos por primera vez para someterse a una exploración física, chequeo de cultivos bacterianos y un análisis de sangre. Era el momento de comprobar con dos meses de vida que no tienen ningún problema. Los quebrantahuesos, por ser la especie emblemática que es, vamos a tener un control sanitario más exhaustivo de ello. Entonces, por eso se hacen estas pruebas, por ser la especie que es si tiene más responsabilidad sanitaria. Bueno, pues ahora mismo lo que estamos haciendo es una exploración de cómo está el crecimiento de las plumas, cómo están las patitas, si tiene alguna herida. Nos fijamos si hay alguna inflamación en alguna de las garras, si tiene fuerza. También la sangre se va a ver cómo el funcionamiento de los riñones, si es adecuado, el hígado, si hay alguna infección aguda o crónica con el proteinograma nos va a dar, vamos, la analítica sanguínea nos va a dar los detalles si tiene alguna enfermedad. Se va a ver ahí. Está estupendo, tiene una actitud muy buena y el peso es adecuado. La analítica también es necesaria para saber el sexo del quebrantahuesos y su genética, datos fundamentales que determinarán su futuro. La exploración física y también el análisis de sangre de estos nueve pollos que han nacido esta temporada es fundamental para la cría en cautividad de esta especie, ya que se trata de saber el sexo y también la línea genética. Con posterioridad se determinará si esa línea genética aconseja soltarlo para que esté en libertad o seguir manteniéndolo en un centro de cría que vayan naciendo nuevos pollos. En este caso, los análisis que se han hecho a los nueve pollos de quebrantahuesos nacidos esta temporada han dado un resultado muy positivo porque aseguran que están perfectamente y que muchos de ellos van a volar en los cielos de nuestra comunidad. Esta ha sido la mejor temporada del centro de cría del Guadalentín, que este año celebra su 20 aniversario. Las siete parejas reproductoras han puesto dos huevos cada una y han sobrevivido nueve pollos. Un año más, para evitar problemas en el nacimiento, se ha realizado una eclosión controlada en incubadora. Cuando falta aproximadamente cinco o seis días para la eclosión de los pollos, se retira la puesta del nido y la puesta es sustituida por huevos de escayola calientes para que la pareja siga incubando. Si no fuera así y no dejáramos nada en el nido, para la pareja habría terminado la temporada de cría porque ha perdido la puesta. Entonces no la podríamos utilizar como pareja nodriza, como padre adoptivo de ningún pollo. Una vez que retiramos la puesta y es sustituida por escayola, los huevos verdaderos se meten en el laboratorio, en la incubadora, y se controla la eclosión allí porque si hay algún problema en la eclosión, pues nosotros al estar pendientes 24 horas de esos huevos, podemos ayudar a los pollos a eclosionar y asegurarnos que no vaya a morir ninguno por ese tema. La adopción del pollo cuando vuelve al nido de los padres es el momento más delicado. La adopción es crítica porque, claro, tú estás metiendo un pollo que tiene ya 5 o 6 días de vida, que no es un pollito recién nacido, que es un bicho así muy quieto, que no dice casi nada, que no se mueve, que no pide comida, y estás metiendo un bicho muy activo, muy grande, porque estamos hablando de que en esos 5 o 6 días puede doblar o incluso más su peso de nacimiento. Para algunos ejemplares adultos puede ser un shock y el comportamiento tan activo de ese pollo lo puede interpretar como una actitud agresiva hacia el adulto, entonces el adulto atacará al pollo. Sin embargo, esta temporada ha habido dos excepciones. Dos nacieron en los nidos, en dos nidos diferentes, porque los dos machos de esas parejas son machos, uno en concreto es un poco problemático a la hora de adoptar pollos que ya tienen unos cuantos días de vida, entonces dejamos la eclosión en el nido por ver si eso al bicho psicológicamente le sentaba bien, ha sido así, ha ido todo perfecto, luego se ha hecho una adopción doble con él y ha ido muy bien también. Y otro macho de una pareja que no había criado nunca juntas, y este tampoco había criado con ninguna otra hembra, entonces al ser primerizo lo que queríamos era que viviera todo el proceso de eclosión en el nido. De los 70 pollos que han nacido en el centro desde que se creó hace dos décadas, 61 han sobrevivido. De esos 61 muchos están volando por ahí, unos aquí en el Parque Natural de la Sierra Cazorla y Las Villas, o en el Parque Natural de Castril, otros se han quedado en cautividad y permanecen aquí con nosotros, otros se han liberado en otros puntos de suelta del Programa Europeo de Conservación del Quebranto, pues pueden ser los Alpes Austriacos, el Macizo Central Francés, este año probablemente se suelte alguno de los nacidos aquí en Córcega. Guadalentín es referente mundial de una especie seriamente amenazada. Contribuye a reforzar las poblaciones donde son escasas y a que vuelva a lugares donde han desaparecido. En Andalucía se ha conseguido. Después de tres décadas de ausencia, una pareja ha decidido anidar y criar a su pequeño en estas escarpadas cumbres del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Y ahí sigue.